Y finalmente llegamos al viernes y aquí le ofrezco un resumen de lo más importante que le tenemos en noticias. Superar el dolor por lo acontecido en Iguala pide el presidente de la república en su primera visita a Guerrero desde que se presentara esta desaparición de los 43 normalistas hoy afanosamente buscados en la normal de Ayotzinapa. En Coyuca de Benítez el presidente Peña dijo que este caso va a marcar un momento y a permitir la construcción de mejores instituciones hacia el futuro. Más tarde en el puerto de Acapulco el presidente anunció un plan para un nuevo guerrero y con esto ayudar a la reactivación del Estado. Contemplan apoyos fiscales a los contribuyentes en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Cihuatanejo, afectados por la ausencia de turistas debido a las protestas violentas de maestros y de normalistas. Y dicho sea de paso a la imagen que en este momento tiene el Estado, anunció que habrá un descuento adicional en el peaje de la autopista del Sol y garantizó que no se permitirá que esta vía sea bloqueada nada más en el periodo de las vacaciones. Desesperados transportistas y algunos automovilistas afectados por el bloqueo de la carretera transísmica a la 185 allá en Oaxaca, lleva más de 30 horas bloqueada por maestros de la sección 22 de la coordinadora, que se enfrentaron a golpes y apedradas para desbloquear la vía con usuarios. Profesores y expertos en enfrentamientos se impusieron y quemaron un trailer que venía cargado con plátanos para con esto manifestar una represalia. La 22, la coordinadora, bloqueó la vía de este conflicto que mantiene con su rival de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que exige la entrega de documentos del pasado ciclo escolar, uno que también aparece como perdido y hablo también desde el punto de vista del tiempo de estudio. La mezcla mexicana de petróleo cae por primera vez en cinco años por debajo de los 60 dólares, y esto marca un frío bárbaro. Cerró en 59 dólares con 73 centavos el barril. La última ocasión que el crudo de exportación había caído abajo de los 60 dólares fue el 16 de julio del 2009, cuando cerró en 59 dólares con 40 centavos el barril, de acuerdo con las cifras marcadas por el propio Petróleos Mexicanos. El precio del petróleo mexicano descendió 41.7 por ciento del punto más alto que ha tenido en el año, que fue de 102 dólares con 41 centavos en este mismo año 2014. El referente del Mar del Norte, el crudo Brent, bajó 44 centavos, se vendió en 69 dólares con 50, mientras que el West Texas Intermediate se ofertó en 66 dólares con 95 centavos el barril. El dólar, por ejemplo, al menudeo cerró la jornada en un valor no visto desde hace más de cinco años. Durante gran parte del día el tipo de cambio en ventanilla se mantuvo con un movimiento con respecto al miércoles prácticamente nulo, pero casi al final de la sesión subió 4 centavos para presentar 14 pesos con 44 centavos a la venta, su cotización más alta desde el 27 de marzo del 2009, cuando se ofreció en 14 pesos con 48 centavos. A la compra cerró en 13 con 84. El interbancario, que es el de los grandes volúmenes, realmente lo importante, 14 con 14 a la compra, 14 con 15 a la venta, con esto marcando también un par de aguas. Por segundo día consecutivo miles de manifestantes se concentraron en las principales ciudades de los Estados Unidos en protesta por la exoneración de un policía de Nueva York que estranguló hasta la muerte a Eric Garner, un hombre negro desarmado. Cientos de manifestantes tomaron las calles en la Gran Manzana, así como en Washington, en la capital, también en Boston, en Massachusetts, en Chicago, en Illinois o en Atlanta, en Georgia. Y como si fuera una epidemia, fíjese, en Phoenix un policía blanco otra vez balea y mata a un sospechoso afroamericano que solamente se llevó la mano al bolsillo para sacar un frasco de píldoras. Este movimiento fue suficiente para que un policía lo matara. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para bloquear las acciones ejecutivas que trata de encabezar el presidente Barack Obama, con esto tomando a la materia migratoria migratoria por los cuernos hace dos semanas, pero aunque el texto no tiene visos de llegar a un buen puerto en el Senado, todavía de mayoría demócrata, de todas maneras hay un riesgo político. La iniciativa se considera meramente simbólica y la Casa Blanca adelanta que vetará el proyecto en caso de que llegara el presidente de los Estados Unidos. Y hablando de presidentes, otro, el ruso Vladimir Putin, un frío mensaje a su gente advierte a los ciudadanos que llegan tiempos difíciles y los instó a tener confianza en Rusia. En un discurso anual sobre el estado de la nación, Vladimir Putin acusó a Occidente de tratar de hundir a Rusia a cualquier precio. El líder ruso admitió que las sanciones internacionales impuestas a Moscú tras la anexión de Crimea han hecho daño a Rusia y anunció algunas medidas liberalizadoras de la economía, entre ellos, por ejemplo, una amnistía fiscal para los capitales que regresen al país. Pese a todo, dejó en claro que no piensa romper ni con Europa ni con los Estados Unidos. Rusia, dijo, está siendo fuertemente golpeada por la caída del precio del petróleo, por las sanciones impuestas por Occidente, en respuesta a la intervención de esta problemática en Crimea, en Ucrania. El rubro ha sufrido esta semana su peor caída desde el año de 1998 y la economía rusa está en condición deplorable. La NASA, ayer le hablaba yo de la Orion, la NASA pospuso para hoy el lanzamiento de la cápsula Orion por problemas técnicos del cohete Atlas IV, en el que iba a ser el primer vuelo no tripulado de este vehículo diseñado para alcanzar nuevos destinos, como lo que se pretende para los próximos años. Imagínense, un hombre llegando a Marte. La decisión se tomó después de cuatro retrasos, primero porque se aproximó un barco demasiado al perímetro de la zona de lanzamiento, luego por viento, finalmente por un problema con el cierre de válvulas de los combustibles y el drenaje de los impulsores, de los propulsores, como una última problemática tecnológica que se les presentó. Vamos a ver si ahora sí Orion, que va para arriba. Parte de lo importante que aquí le ofrezco en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido que se mantenga en contacto.